La evaluación que hacemos es que, digamos, por un lado nos parece positivo el hecho de tratar de descomprimir el curso de nivelación que, digamos, que todos los años es una pelea, digamos, porque no los deja afuera el deterioro de la escuela secundaria, porque, digamos, muchos compañeros llegan, o sea, son cuatro temas que se ven, muchos compañeros llegan y no tienen conocimiento tal vez de ninguno o de la mayoría. Entonces eso hace que, digamos, que en una semana por tema es imposible aprenderlo. Entonces es un bochazo directo. Muchos inclusive se frustran y terminan dejando la carrera. Por lo que puede tener algún punto de importancia. O sea, de todas maneras lo que, digamos, lo que me resulta a mí interesante por ahí destacar es que me parece que la escuela secundaria nos tendría que estar preparando, o en todas las escuelas secundarias tendría que estar pudiendo preparar a cualquier estudiante para poder hacer el curso de nivelación en la facultad. Bueno, hoy no es así. Se busca esta forma de cubrir estas falencias. Después... En este caso acá, ¿cómo sería? Dos exámenes de matemáticas y quienes aprueben, los chicos que aprueben esa instancia, ya pasarían a ser alumnos de la facultad, digamos, directamente sin tener los exámenes libres. Sí. Después también cuenta de seis horas de cursos semanales. Después acá en la facultad, internamente, ya se está discutiendo que es un problema que haya tantos ingresantes. Porque nosotros siempre lo que decimos es lo mismo, que acá se aprueban tantos estudiantes en función de cuántos lugares hay en la facultad. No es que va a repercutir en una mayor cantidad... Por lo menos desde nuestro punto de vista nosotros tenemos la certeza que se aprueban la cantidad que la facultad tiene posibilidad de administrar. Inclusive nosotros estamos en la constante pelea por más aulas, por desdoblar comisiones, porque hay cursadas hoy por hoy que se cursa en los pasillos. Y bueno, son condiciones que no ayudan al desarrollo académico dentro de la facultad. Por lo tanto, me parece que esta medida va a haber que defenderla. Si llega a resultar en que más compañeros puedan empezar a estudiar ingeniería, va a haber que dar una pelea porque esos compañeros después no le aparezcan... no pongan trabas para que los dejen afuera.